Saludos, ¿qué tal señoras y señores? Bienvenidos al Centro de Tecnificación de Alicante y bienvenidos a la segunda jornada del Preolímpico de Balomano. Cita para la selección española, se va a medir Argelia una victoria. Vale la definitiva clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. Después de lo que ha sucedido en la primera cita en el día de hoy entre Polonia y Serbia, ahora analizamos, vamos a escuchar los acordes del himno nacional de Argelia, el conjunto de los zorros del desierto, nuestro rival en el día de hoy. ¡Albert Urriárez, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Paco. Bueno, pues Balomano es totalmente diferente al que vimos en el día de ayer, al que nos permitió conseguir la victoria ante el combinado de Serbia. Lo que hacemos es escuchar a los hijos de España. ¡Gracias! 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 Lo ha dicho Alberto, un rival totalmente diferente a la selección de Serbia y un equipo que ya demostró ayer ante Polonia que no viene aquí a ser combinado de piedra, ¿eh? Sí, efectivamente, además es un equipo que tiene un juego muy incómodo y típico de los equipos africanos, defensas muy abiertas, muy duras, muy agresivas, prácticamente su rendimiento depende casi al 100% del estado físico, del trabajo, de la intensidad, de la agresividad. Bien, excepto que ayer vimos a una Argelia muy mejorada, con pocas pérdidas de balón, con un juego combinativo más completo y más fluido de lo que suele ser habitual, pero un equipo que ya demostró ayer que durante 40 minutos fue ganando a la selección de Polonia y es un dato muy importante y muy a tener en cuenta. Por cierto, antes lo decía, una victoria puede valer, debe valer la clasificación para Londres después de lo que ha pasado entre polacos y serbios. Un partido con un desenlace, Alberto, un tanto extraño. Un desenlace de propio, una novela literaria, más que un partido balomano, vencía a falta de muy poquito tiempo por tres goles la selección polaca, que se ha dejado empatar, tenía la posesión de balón a falta de 15 segundos, ganando de uno. Ha habido un error grave de Bogdan Benta, que no ha solicitado el tiempo muerto, estaba preparado, pero un lanzamiento precipitado del mayor de Mishal Jurecki, con el posterior gol de contraataque de Nikcevic, que ha permitido a Serbia empatar el partido en el último segundo y tener opciones de clasificarse. Bueno, pues lo que por otra parte insistimos nos deja apenas a 60 minutos de poder lograr la clasificación para Londres. Más noticias, ayer nos quedaba por saber el desenlace del problema físico de Miquel Aguirre Zabalaga. Bueno, pues tiene un problema en un tendón. Sí, una rotura de un tendón de su mano izquierda, creo que es el dedo anular. Pero vamos, que no hay ninguna fractura ósea y puede con una célula, pues va a estar en el equipo. Bueno, pues balón para que ya maneje el combinado argelino. En un día en el que además damos de enhorabuena, Raúl Entre Ríos cumple y alcanza su partido número 150. En una época, por cierto, de muchas celebraciones en el equipo nacional. Varias paternidades, lo bueno de José Camino Maragos que ha alcanzado los 40 años. 40 años, que se dice pronto. Sí. Todavía en plenitud de forma. Hemos visto la primera intervención de José Manuel Sierra. Para ponerle todos los apellidos al partido, Obransen y Kristiansen. Los que se van a encargar de poner paz e impartir justicia. Balón para España. Juega el Berrocas. Dani Sarmiento dejado para John Cañellas. Dani recibe Jorge Maqueda. Yolen Aguina Galde. El Irundarra dejando para el Toledán el Quereño. Allá va Joan. Enviando para Dani Sarmiento. Aprieta en defensa la selección de Argelia. La falta de la cometía. Salad Sheik. Argelia como es habitual en esa defensa abierta. 3-2-1 con mucha profundidad. Ayer la vimos hacer, incluso en algunos momentos del encuentro. Defensa 3-3 habitual cuando ha llegado el primer tanto de Dani Sarmiento. España tiene que sacar muchísimo provecho de los golpes francos. Esa defensa tan abierta permite ese juego de dos contra dos. En el que Julen Aguina Galde hoy tiene que ser un papel fundamental en nuestro juego ofensivo. Y como no, la movilidad y la facilidad de lanzamiento de Dani Sarmiento. Sí, porque da la impresión que durante los minutos en que la selección de Polonia, el primer partido, halló al pivote, focando, desequilibró bastante más las cosas. Lo delitata en el lanzamiento de Abdel Keter Rahim. Y la respuesta para José Manuel Sierra. Ya empiezan las risas del muero de Diturniales. Sonrisas, perdón. Sonrisas. Una diferencia enorme entre una risa y una sonrisa. Es cierto. Muy, muy grande. La infracción que la cometía. Aquí vemos la finta de brazo de Dani Sarmiento. El agarrón de Riad Shebur. El defensor normalmente está en esa posición de avanzado. Y ahí veis la primera cartulina amarilla por ese agarrón. Riad Shebur sobre Julen Aguina Galde. La amonestación. Para Shebur. El gol de un conjunto del Alger. Y dos minutos. De nuevo sacando mucho provecho de los golpes francos. Lo acabamos de comentar. España tiene que aprovechar ese juego dos contra dos. Prácticamente no hay ayudas. Se empareja. El defensor central es el número once. Bubayú. Con Julen Aguina Galde. Y en ese dos contra dos. El canario que ha sacado la primera exclusión del encuentro. Bola para que juegue España. Lo hace su primera numérica. El balón para John Cañellas. Deja bola buscando a Jorge Maqueda. La que tendrá que buscar ahora una nueva opción de lanzamiento. A ello va Jorge abriendo una vez más. Encontrando extremo. Albert Rocard dentro. Bueno. Qué bien maneja Jorge. La capacidad para abrir siempre. Para dar mucha más continuidad. Sobre todo el momento de pase. Porque si aprietas un poquito más normalmente suelen pitar los colegiados la falta en ataque. Aunque no haya un contacto. Ahora fijó lo justo para atraer la atención del exterior defensivo. Y darle un muy buen pase a Albert Rocas. Bola para Argelia. Sufría la falta. Fasipultif. Y balón para que juegue de nuevo el equipo que prepara desde el departamento técnico. Salat Wyshekriu. Acento de Boltif. El blocaje de Jean Cañellas que permite el contragolpe del equipo español. Allá va Joan. Dejado para Dani Sarmiento. Abriendo Maqueda. Encontrando Albert Rocas. Ahora bueno el trabajo en el repliegue. Y Raim que impidió la tentativa española. Juega Joan. Encontrando Albert Rocas. Jorge Maqueda. Jean Cañellas. De nuevo Jorge. Enviando, buscando Dani Sarmiento. Falta que sufre Dani. Golpe franco. Siete metros muy claro la defensa interior de ese exterior del Kader Rahim. Los colegiados irlandeses que han pitado golpe franco. Bola para Maqueda. Se lleva Maqueda. Lanzamiento. Metió manos para el despeje. Paradón por cierto. Ya del Guzmá. La ataque argelino y la intervención con los pies. Es de José Manuel Sierra. Está el momento acertadísimo. Cuatro minutos y medio. Su portería inmaculada. Tres balones detenidos ya para el guardameta unubense. Este último en el intento del Ibriens. Mugraní. Mucho jugador evidentemente. Franco argelino. Lo que por otra parte además lo ha indicado las semanas previas el preparador. Michel Crüeux. Ha complicado la preparación porque obviamente Francia no disputa. Pero olímpico. Entonces no se ha detenido la competición doméstica. Y eso ha dificultado mucho la presencia de los jugadores que militan en la liga francesa. Juega Rahim. Ahora la falta en ataque. Bueno. El movimiento de Jorge Maqueda y permite. Bola para que juegue ya Joan Cañellas. Dejado para Dani Sarmiento. Valero Rivera. Recibió balón. Encuentra Joan Cañellas. Pausa el de Santamario de Palo Torreda para que vengan los cambios. Se retira el mejor defensor de Europa. A la cancha el mejor pivote ofensivo del mundo. Juega Joan. Con Jorge Maqueda. Dani Sarmiento. Recibiendo desde el lateral. Enviando para Julen Aguinagalde. Dani Sarmiento dentro. Bueno. Qué bonita la acción de Julen Aguinagalde. Ha intentado girarse la acción defensiva de ese número 11 de Bubayu. Envidió la acción individual y rápidamente sacó el balón para la penetración en ese juego. sin balón, del cual es un auténtico maestro Dani Sarmiento. Bueno, pues España 0-3. De manera casi incontestable el arranque del partido para el equipo español. Cultif el que enviaba ese esférico. Y el lanzamiento para el primero para Argelia. Ha señalado 7 metros. Al entender que la acción posterior había caído. Marchó de la acción individual de Albert Roca. Se veamos repetida la acción. El pivote argelino. Moscraní. Va a ser Suawi el que va a ejecutar este lanzamiento. Va a ser Suawi el que estrena el marcador. El casillero para el equipo africano. Es 1-1 en el marcador. Lo veíamos repetido el primer tanto para el combinado. De Argelia. Bola para Dani Sarmiento. Joan Cañellas. Cortaba la acción y sufría la falta. Bola. Bola para este hombre. Sassi. Cultif. Va para España. Juega Dani. Deja para Joan Cañellas. Se eleva ya el lanzamiento dentro. Ha puesto ese balón Joan Cañellas. De nuevo en acción directa de golpe franco. Esta vez arrastró a ese defensor a la avanzada número 13 a Cherbourg. Y en el cruce no pudo responder la acción posterior de Joan Cañellas. Con ese lanzamiento en suspensión. Y 4-1 en el marcador. En este partido que vale billete para Londres. Que vale billete para que España mantenga una tónica. La de acudir a los Juegos Olímpicos. El equipo de Balomano desde el año 1980. No ha faltado nunca a unos Juegos Olímpicos. La selección española de Balomano. Bola ya Cañellas. La bola para Argelia. Juega Fultif. Mograni. Ahora ha encontrado espacio. Y la apertura para el intento de lanzamiento de Chevour. Con respuesta para el arquero de Moguer. Balón Argelino. Juega Fultif. Con Bubayu. Cuando se alejó Argen Maqueda. Sucediendo la falta del quereño. Golpe franco. La cartulina amarilla. Jorge Maqueda en esa acción. Sobre el lateral izquierdo. Sobre Bubayu. Tuvo rápido la ayuda. Viran Morros. Ataca Argelia. España que está manteniendo una defensa 5-1. Es Albert Rojas el que está en defensa individual. Ahora sobre el número 6. Sin duda alguna. El jugador más destacado. Berkus. Que tiene un poderosísimo lanzamiento. Ya lo exhibió ayer en el partido ante Polonia. Y el primer tanto de Mesut Berkus. Este que vemos. Mesut Berkus. El... Ahí queda eso. Sí, sí. Bola para Dani Sarmiento. La acción del Canario contra Autopista. Bola que se estrella contra el travesaño. Intentaba aparecer Argelia. Rápido estuvo bueno en el trabajo John Cañellas. Para impedir el contragolpe. Un trabajo del equipo español. A la cancha Viran Morros. El que juega es Mokrané. Recibe Vulteov. En la dirección el mando del equipo de Fushe Kriu. La acción que intentaba. Sebur. Sufría la falta y el golpe franco. Vamos para Argelia. España ha salido muy sólida. Porque es un enfrentamiento que ante lo particular del rival. Como bien mostró ayer Polonia. Sí, un rival complicado. Además ahora pierden muchos menos balones. Desde que es habitual. Antes tenían un juego mucho más apresurado. Mucho más atropellado a la cartulina amarilla. Por no mantener la distancia. Valver Rocas. Pierden mucho menos balones. El juego combinativo ha mejorado bastante. Antes no tenían muchos problemas. Y esto desde luego ha hecho que en el día de hierro hasta prácticamente minuto 10 de la segunda mitad no pudo la selección de Ponga Menta ponerse por delante del conjunto argelino. El balón para que intente atacar. Defiende España con intensidad. Y ese lanzamiento que se marchaba desviado en el intento de Hansa Suawi. Balón para España. Y que juega Joan Cañellas enviando para Mariano Rivera. Joan Cañellas dejando para Adán y Sarmiento abriendo al Berrocas. Está defendiendo muy bien Argelia. Sí, además en el repliegue están rápidos, están sólidos. Están efectuando nada más el cambio de ataque y defensa. España lo que tiene que es mantener, asegurar la posesión de balón. Buscar los golpes francos. En esas acciones siempre podemos sacar provecho, sacar ventaja. La acción de Julen, el tanto que no va a subir al marcador. Es decir, que prácticamente se convierte en una defensa individual de Bubayú. Es decir, que cuando hay un desdoblamiento a algún extremo, normalmente el exterior defensivo se convierte en una defensa completamente individual. Bola para Joan Cañellas dejando para Julen Aguinalde. Intenta girar, se sufre de nuevo la falta. Y España, como bien habíamos advertido, va a buscar a Julen Aguinalde. Sabedor del enorme potencial y sobre todo del daño que hace la figura de Julen ante equipos como Argelia. Y va a arañar cosas como esta. Va a buscarlo constantemente. Si es capaz de España de poner el balón dentro, esos intentos de giro. El reglamento es muy claro, los agarrones, el impedir. Fíjate cómo llega el balón a Julen Aguinalde. Está ahí agarrando continuamente. Es el número 11 Bubayú. Y esa acción. Ha sido castigada con los dos minutos de sanción disciplinaria. Bueno, pues el venidero para el equipo español, que es quien juega. Lo hace Joan Cañellas, se eleva. El envío para Jorge Maquina. Dani Sarmiento filtra en contra. Julen, dentro. Julen Aguinalde. Además que está gestionando perfectamente la superioridad numérica. Luce al lado derecho. Para jugar el 3 contra 2 en este lado. La definición perfecta de Julen Aguinalde desde los 6 metros. Bueno, pues ahora atacando en inferioridad la selección de Argelia. Lo hace Zouaoui. Recibe Bultef. El central del combinado. Argelino. Punto de recuperar al Berroca. Esberazo arriba de los colegiados. Amenaza de pasivo. El ataque. La falta de cometida de Alex Sarmiento. Ha ganado la acción. Segur. Esta amenaza de juego pasivo había invadido. Había salido el 40 por 20. Robert Kuhl. Se eleva lanzamiento. Respuesta de José Manuel Sierra. Y balón para España. Joan Cañé ya se eleva lanzamiento. Estuvo ahora muy rápido también el guardameta. Cidadel Busmal es un guardameta. Ayer hizo un muy buen partido. Sí, pero fue Kerbouché. Sí, Kerbouché. Es un guardameta. Bueno, diferente a Kerbouché, aunque solamente sea porque su aspecto físico es bastante diferente. Kerbouché es un guardameta más. Orondo. Yo no quería. Ligeramente más Orondo. Sí, sí. Digamos que... De mayor peso. Sabieto Oskara. Y dos minutos para Jorge Maqueda. Que además tenía cartulina amarilla. Bueno. La verdad que un poco rigurosa. Estaba intentando desplazarse un jugador argelino por detrás. Echó un cuerpo hacia atrás, pero desde luego... Incorporado GD en Guardiola. Aficia la cancha. Y lo que llega es el tanto de Mugrani. Al que buscan muchos, sobre todo en pases picados como este último. Vamos. Ahí vemos la posición. Ahí vemos la acción de Mugrani. El tanto de la agelino. Vemos que se incorpora Eduardo Gurbindo al partido. El primero para Mugrani, el hibrí es de Dunkerque. Porque ha estado carrera en Francia. Mucha carrera en Francia. Balón por Albert Rojas. Lo capturaba Eduardo Gurbindo. Sufre la falta del mencionado Mugrani. Balón por España. España en inferioridad. Tiene que trabajar esa acción. Albert Rojas sufriendo la falta de Bubayú. Malik Bubayú y el ataque español. Dos minutos. Dos minutos. Y si no me equivoco es la segunda exclusión de Riyad Shevour. Una importante. No, los dos minutos son claros. Ahí hizo el gesto. Albert Rojas estuvo muy listo. Hizo el gesto de que se acaba el golpe Franco. Abandonó los seis metros. Aquí se va a ver claramente cómo hace el amago. Cómo sale hacia adelante. Y equipita a los colegiados. Recordemos, Albert Rojas tiene tres segundos para poner el balón en juego. Y debe mantener la distancia el defensor. Bola para España. Y Guadalupe en pista. Y que juega Dani Sarmiento. Dejando para Eduardo Gurbindo. Joan Cañellas recibe el lanzamiento de Cañellas dentro. Como siempre Joan Cañellas en esas situaciones al límite. Completamente desequilibrado. Pero aguantando hasta el último instante. Hemos repetido la acción. Cómo aguanta, cómo se suspende el aire. Y en el último instante suelta ese lanzamiento para batir al guardameta Adel Guzmalt. Bola para que juegue Argelia. España que en 18 segundos va a recuperar. Paso excluido. Estar en su periodo en América entonces. Venga Suawi. Bubayú es el que recibe el lanzamiento. Falta golpe Franco. Junto el tiempo excluido se incorpora de nuevo Dani Sarmiento al exterior defensivo. Albert Rocas seguirán esa defensa individual sobre Bercuz. Juega Bubayú. El tiempo muerto solicitado por el preparador argelino Salab Uchecriu. El que ha visto como España ha vuelto a cobrar borrenta ahora importante. Los tres tantos. Estaba atento a las declaraciones, a las instrucciones de Valero Rivera. De Bucicriu. ¡Vamos a esos ánimos que va a ser activado! ¡Arriba esta ola! Bueno pues hace la ola el centro de tecnificación. Cuando hemos rebasado el Ecuador del primer periodo. Por cierto, guarismos notablemente bajos. Y como es habitual en Argelia, ayer lo pudimos ver también. Mucha igualdad al descanso. Pero a medida que pasen los minutos la defensa argelina va perdiendo efectividad. Va perdiendo los contactos y el cansancio. Ayer tuvo una fase además de recibir un parcial de 7 a 1 de la selección polaca. Había pasado el Ecuador de la segunda mitad. Y es que la exigencia física es máxima. Eduardo volviendo abrió el control. ¡Ve Roca! ¡Se escondió al lanzamiento! Y el extremo de Palafruguel que nota el segundo en su cuenta particular. El séptimo en la de España. Mantiene esa defensa. Y vemos el lanzamiento por el ángulo corto como aguanta perfectamente. Para abatir a Guzmán. Bola para Argelia que apura en los últimos segundos hasta recuperar al excluido. ¡Ve Roca! ¡Ve Roca! ¡Ve Roca! ¡Ve Roca! Argelino que cuenta con 22 años, 220 partidos internacionales que se dice pronto. Que tiene un brazo por cierto. Un lanzamiento durísimo. Quizás tiene solo un pequeño problema. Es un lateral de 1,89 metros. No es demasiado alto pero tiene muy potente salto y muy potente lanzamiento. Aún actúa de hecho en Argelia. La Liga Argelina. Este jugador de Tremisen. Balón para España. Juega Dani Sarmiento. Yulen Aguinagalde. Abagol pase. Dejó para Albert Rocas. Albert quedaba suspendido. Sufría la falta. De Bupayú. El golpe franco. Balón para el equipo español. Juega Yulen. Dejando para Eduardo Gurbindo. Envío para Joan Cañellas. Vamos para Argelia. Para el contragolpe. Y Zubawi es el que va a superar a José Manuel Sierra. Poner el 7-4 en el luminoso de este centro de tecnificación. Vemos rapidísimo el contraataque del extremo derecho argelino. Balón para Dani Sarmiento. Encontrando a Eduardo Gurbindo. Intensidad máxima en esa defensa de... Sheik. Bola para Eduardo Gurbindo. Dani Sarmiento envió ese balón. Lo han parado ahora. Y el arquero. Guzmal. Rapidísimo Guzmal en la acción de Juega Laguinagalde. Al que insisto está encontrando... Bueno, bueno, bueno. Dos minutos clarísimos de Uth. De Gisinda Uth. Por esa acción son el uno contra uno sobre Dani Sarmiento. Esto es una tórica habitual. Ayer tuvieron hasta nueve exclusiones en el partido contra Polonia. Muchas exclusiones. Obviamente es un equipo que... Es una defensa prácticamente individual. No hay ayudas. De una intensidad. Mucho espacio. Muy agresiva. Y eso conlleva normalmente esas acciones. Dani Sarmiento el que sufría ahora la falta de Bubayu. Balón para Juega Laguinagalde. Dani Sarmiento. Este para Joan Cañé. Ya se eleva Joan. Envía de nuevo. Busca Dani. Dani abre. Hallando Albert Roca. Dentro. Qué bien, Dani Sarmiento. Estuvo generosísimo Dani Sarmiento. Habíamos repetido la acción como ese pase. Buscabas, compañero de selección y de equipo, Albert Roca, que por el ángulo corto y variando la ejecución de lanzamiento, batió a Guzmán. Bola para que juegue Argelia. 4-8 en el marcador. Cuatro arriba para las huestes. Divalino Rivera. Está para filtrar ese balón. Sasi Vultif. Faltia. Otro balón para Argelia. Juega Vultif. Bubayu. Zouaoui. Costaba dejar a Marcos. El golpe franco de Albert Roca se había incorporado Antonio García en labores defensivas. El tanto. Malik Bubayu. Nos sorprendió Albert Roca con ese lanzamiento en apoyo después del cruce. Un poquito hundido Albert. Eso permitió a Bubayu ejecutar ese lanzamiento en apoyo. Marlevos entra Víctor Tomás. Cristian Ubalde. Antonio García. Buscando frescura el seleccionador valero Rivera. Bola para Víctor Tomás. Bola para Víctor Tomás. Jugando con Eduardo Gormindo. Dani Sarmiento. Antonio dejado para Dani. Y este para Eduardo. La bola para Sarmiento encarando. Falta que sufrió Melián. Golpe franco. Juega Julen. Envía para Dani Sarmiento. Antonio García se levantó en la cima de la bola que se marcha. Desviado del marco que guarda y defiende. Adel Busmal. Rahim el que jugaba. Se sentará. Otro de los jugadores más notables de este equipo. El jugador del Nancy. Otro de los franco argelinos. Acción Sanduizier. Balón para que juegue Algeria. Esférico para Berkus hallando. Qué buena la lectura de la acción. En ese dos contra dos. Buscando de nuevo a Mockerraní. Tenemos una suspensión de Berkus y cómo asiste. Mockerraní. Un parcial de 0-2. Mete de nuevo de lleno a los argelinos. En el encuentro. El tanto de Mohamed Mockerraní. Y 6-8 en el marcador. Como bien decía Alberto. Se aprieta el luminoso. Juega Dani Sarmiento. La falta que cometía Zassi Multif. Golpe franco. Juega Julen. Con Dani. Enviado para Julen. La gira Galdese gira Julen. 7 metros. Y ya veremos. La sanción disciplinaria que la han obviado los colegiados. Pero esta defensa del número 18 de Cavaché. 7 metros en España. Debo haber relevo en la portería. Y vemos repetida la acción. El pase picado Dani Sarmiento. El giro. La agarró. Son dos minutos aquí. Y en Argelia. Pero Abrancen y Cristian Sarmiento. Y Cristian Sarmiento. Ganó tal vez de los 7 metros. De esta manera que vemos. Repetida la acción. Como aguanta hasta el último instante. Para ejecutar el lanzamiento. Y batir al guardameta Argelino. 9-6. Que enjeva es Pupayu. Enviando. Buscando el pivote. Y el tanto de Mokrami. Que es fantástico el jugador. Además es un pivote que es pequeña. Pensa sobrepasa el metro ochenta. Pero. Vamos a repetir la acción. Así como con el brazo izquierdo. Recibe el pase de su compañero de Pupayu. Para definir de esa forma tan sensacional Mokrami. 7-9 en el marcador. Se incorpora a la pista también Raúl Entre Ríos. Allá va Antonio García. Encontrando una autopista. Ya anotando el de la Yagosta. Se estrena el de Real Edemar. Muy bonita la acción combinativa. Ese doble cruce. Pudo responder. Al primero de ellos. Ese defensor avanzado. Hichem Daud. Pero al segundo. La violencia y la velocidad con la que. Antonio García. Penetró. Desarmó completamente al defensor argelino. El balón para el juega de Pupayu. Barcus. Se eleva. Lanzamiento. Respuesta. Sierra. La captura para Antonio García. Botando el contragolpe. El pase hallando a Tom Higdor Tomás. Al travesaño. Bola para Argelia. Juega Percos. Pultif señalando. La acción. Percos es el que juega. Percos. 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 Dejando Eduardo Gurbino. Abriendo a Víctor Tomás. La cemento Víctor Tomás. Bola a la madera. El rechace la captura para Viti Gedeon Guardiola. Y el tanto de Gedeon. El primero para el Petreri. Es lo que se quejaba de ese empujón de Bercos. De Víctor Tomás. Además primero en la acción previa. Había falta en ataque. A Víctor Tomás en el exterior defensivo. La posterior intervención de José Manuel Sierra. Juega Percos. El lanzamiento de blocaje. Y los números de sierra que son... 50%. 7 de 14. Cosa seria. Bola para Rahim. Ella para Percos. Estaba con el desplazamiento del exterior defensivo español. Para cerrar esa vía de agua. Brazo arriba de los colegiados. Y lo que encontraron es en el pivote. Mohamed Mokrami. Que tiene una muñeca dulce para resolver. Y además fíjate de qué manera. Ese lanzamiento es listado. Flojito encima de la cabeza del guardameta anubense. Veíamos el tanto anterior de Gedeon Guardiola. Entramos. Lo hemos hecho ya en los últimos 5 minutos del primer periodo. Cuando juega Raúl Entre Ríos. Y lo hace con Antonio García. Querida instarugal de Antonio García. Envía para Raúl Entre Ríos. El lanzamiento de Raúl. El tanto del pequeño de la saga. Creo que bonita la acción. Primero el desmarque sin balón de Raúl Entre Ríos. Desdoblándose a los 6 metros. El cambio de dirección. Y Antonio García para atraer la atención del defensor lateral. Y poder asistir. De su compañero de equipo. 12-8 en el marcador. Juega el combinado de Argelia. Oberkos. Vamos a enviar esa bola a Bultip. La recuperación del equipo español. El paso de Gedeon Guardiola. Y lo que viene ahora es el contragolpe del equipo argelino. Lanzamiento. El tanto de Hansa Suawi. Que equivocó Gedeon Guardiola en ese contraataque. Busca un pase a un compañero que no estaba. Esa recuperación permitió el tanto. Es el número 4. Hansa Suawi. Renota su tercer gol. Juega Raúl Entre Ríos. Alejandro. A Víctor Tomás. Que tiró de impulso para elevarse en el tuyo. Abía con Yule Laguina Galde. Adentro. Yule Laguina Galde. Es consciente en esa defensa uno contra uno. En cuanto recibe una ayuda. En este caso del exterior. Rápidamente ha sacado el balón. Para que Víctor Tomás de esa manera tan bonita. Y el final ya no puede. Como el mejor director de orquesta. Situándose en la zona. Recibiendo el balón y repartiendo el juego. Para Mercos. El poder. Rahim. El lanzamiento a la respuesta. Sierra. Que tiró de elasticidad para evitar el intento del Bragard. La bola para Antonio García. Jugando con Miramorros. Se sienta Miram. Se sienta Genián Guardiola. La cancha. Raúl Entre Ríos. Y Yule Laguina Galde. Ese doble cambio que efectúa Valero Rivera. Vamos a entrar en los dos últimos minutos de esta primera mitad. Y lo hacemos con los cuatro goles de renta que campean en el marcador del centro de tecnificación. La acción de Antonio García. Se marchaba de chupar. Validado por cuatro pasos. Al Eulén. Juega Raúl Entre Ríos. Enviado para Eduardo Gurbindo. Raúl. Pola para Antonio García. Cristian Ugalde. Antonio García recibe. Raúl Entre Ríos. Finta de brazo. Eduardo Gurbindo. El lanzamiento. La intervención de Samir Kerbushé Viene el contragolpe Para el intento de Mokrania Se ha encontrado con las manos de Sierra Y de vuelta, aquí no hay pausa Juega Antonio García Raúl Entre Ríos, Eduardo Gurbito Pase por la espalda, Víctor Tomás Dentro El tanto de Víctor Tomás Aprovechando ese contraataque Se había quedado Mokrania Después de ese lanzamiento detenido Por José Manuel Sierra El pase por la espalda precioso de Gurbito Y la definición de Víctor Tomás Veamos el tanto Del equipo español 14-9-5 arriba para las huestes Vamos a entrar en el último minuto Verkus el que juega La falta de Eduardo Gurbito Juanamo Groni Lo hace con Verkus Recibe Daoud Hacia el caderno El Rahim Haga la falta en ataque Que le ha sacado Antonio García Que rápidamente pone a volar ese balón Para buscar el contragolpe Cristiano Hugalde La madera El rechace para Gedeo Guardiola El travesaño Bueno pues por dos veces La madera Protagonista En este último contraataque De la selección española Pues el lanzamiento De Cristiano Hugalde La madera Y el rechace En la cruceta El intento de Fiti Alón para Verkus Última segunda Del primer periodo El que recibe Es Abdelkader Rahim Intentaba taparse Sufría la falta De Eduardo Gurbito Venga Rahim Verkus Verkus Al que España Está maniatando Extraordinariamente Tengo que poner Esa bola en movimiento Y habrá de hacerse Con el reloj a cero Lo va a intentar Jesús Verkus Mande la muralla Del equipo español Verkus en el lanzamiento Ese intento Que se va a estrellar Contra las manos De los componentes Del equipo nacional Alberto 14-9 Y la selección española Que ha demostrado Que ansía ese billete Para Londres Y lo ansía para hoy No quiere esperar A mañana Esa diferencia De 9 a 14 En una primera parte Muy sólida Del equipo español Que no ha perdido Prácticamente balones Que ha mostrado Esa solidez defensiva Habitual A pesar de Los diversos sistemas Que ha utilizado Valero Rivera Que ha empezado Con un 5-1 Ha tenido algún momento 6-0 Luego esa defensa 5-1 Con Vira Moros En esa posición De avanzado Lo suficiente Y argumentos En el juego combinativo Para desarbolar En la defensa Prácticamente individualizada De los argelinos Bueno pues 14-9 en el marcador Tiempo de descanso España Un pasito más cerca De los Juegos Olímpicos De Londres Vamos a tomarnos Un breve respiro Y vamos a contarles El desenlace Ojalá De la clasificación Definitiva Del combinado nacional Para los Juegos Olímpicos De Londres Tiempo de descanso En este enfrentamiento Segunda jornada Del preolímpico De bala humano Cita para la selección española Que está ganando 14-9 Al combinado De Argelia Alberto En una primera parte Donde España Creo que Se ha manejado Con muchísima seriedad Lo hemos dicho El billete De Londres España le quedaría siempre El colchón De la tercera jornada Pero da la impresión De que se ansía lograr Por vía directa Y ojo que Y eso habrá que analizarlo Igual es un buen momento Para hacerlo Se consigue con el billete El partido de mañana Es muy importante Porque quedar primero Quedar segundo Condicione mucho Los emparejamientos En los Juegos Olímpicos De Londres Sí, efectivamente Porque recordemos Son dos grupos De seis equipos Doce equipos Y En caso de que España Fuera primera de grupo Iría a un grupo Bastante más sencillo Un grupo Que en teoría Y por lo que estamos viendo De los otros preolímpicos Pues iría Con Croacia Con Túnez Con Argentina Con Gran Bretaña Y probablemente Hungría O Suecia Dependiendo de quien sea Primera en ese preolímpico Expensas del partido mañana Entre Suecia y Hungría Que ya tienen su bien Con nuestra compañera Estefanía Con el pequeño Rocas Pequeño Rocas Con Gonzalo Con Gonzalo Rocas Eso es lo que Yo creo que no insisto Es un detalle Que hay que tener Muy presente El objetivo ya es Conseguir la victoria Certificar ya La clasificación Para los Juegos Olímpicos De Londres Y mañana dirimir Es que no hemos comentado El otro grupo Que que hacer El otro grupo estaría Francia Dinamarca Polonia en el caso De clasificado Serbia Corea Suecia Hungría E Islandia Es un grupo De armas tomar Teniendo en cuenta Que se clasificaría Los cuatro primeros Sí Para ese partido Cuartos de final Pero vamos Evidentemente Tener en tu grupo Túnez Argentina Gran Peretaña Es que Formar parte De ese grupo Es cierto Que estamos hablando De unos Juegos Olímpicos Que hay que jugar Los partidos Pero casi Te garantiza La presencia En los cuartos de final En los cuartos de final En una buena posición Si España fuera Y estábamos hablando De hipotético Porque todavía No tenemos el billete Vamos a pensar De esos 30 minutos Que restan Pero España Primera o segunda De grupo Evidentemente Tendría mucho más sencillo Un cruce de cuartos Que podría ser Islandia O podría ser Suecia Podría ser Polonia Y evidentemente Sería muy sencillo Muy sencillo Entre comillas Sería sencillo Relativamente Pero sería Menos complicado Poder acceder A las semifinales Ya directamente En los Juegos Olímpicos Con los que yo conllevo En fin No solo vale ganar hoy Sino que vale mañana En caso de que hoy Se consiga la victoria Certificar matemáticas De esa primera plaza Que valdría el empate Ante Polonia Para ser primeros De grupo Y acceder a este grupo De los Juegos Olímpicos Y garantizar Que tenemos Al equipo masculino En los Juegos Olímpicos El equipo femenino Va a derimir su suerte Los días 25, 26 y 27 de mayo En el torneo En el perolímpico Que se va a celebrar En Guadalajara Pero todo ello Evidentemente Pasa por conseguir la victoria En el día de hoy Y certificar En primer lugar La clasificación Para Londres De momento 14-9 Por cierto Alberto En la primera parte Hemos visto una alternativa Que tú has indicado El hecho de jugar Con Vira Morros En el Sí, en esa posición de avanzado Sabíamos que Valera Lo había estado entrenando Que la movilidad Y la velocidad Que tiene Vira Morros Aunque sea típico Pero bueno Ya vemos en el Atlético Madrid Junas Kalman Con dos metros Se junta perfectamente Esa posición de avanzado Y la enorme solidez Que tiene en el juego De uno contra uno Vira Morros En la defensa de uno contra uno Su movilidad Y su envergadura Pues hace Que sea un defensor temible En esa posición de avanzado Como alguien Apuntaba El hecho de tener Un avanzado Con esa envergadura Al más puro estilo Croacia Con Igor Morros Sí, lo que pasa es que La forma de ejecutar Nuestro 5-1 Nuestro 3-2-1 Es distinto Morros lo hace Normalmente más cerradito Muy pegado a la línea De nueve metros Con mucha facilidad Para llegar a las ayudas Atrás Y cerrarse más En este caso Opta más Valero Darle un poquito más De distancia Trabajo más de movilidad Y sin esa posibilidad De llegar tanto a las ayudas A sus compañeros Arrancó la segunda mitad Con balón Para el equipo español Y que juega Santuario García Dejado para Jorge Maqueda Recibe a Antonio Dani Sarmiento Envía a Julen Aguina Galde Abriendo para Albert Rojas Dentro El danzo de Albert Rojas Bueno está Julen Aguina Galde De asistencia Al más puro estilo Árbida Sabonis En la línea de personal Hemos repetido la acción Como de nuevo Cuando Girarse Recibe la ayuda Del exterior defensivo Y eso permite a Julen Sacar el balón Y asistir de nuevo Albert Rojas 15-9 Y mira Morros En esa posición de avanzado Está insisto Manejándose con El problema El problema es que Mokrani Nos está dando mucho daño En los elementos Los dos minutos Jorge Maqueda Creo que es la segunda Sí, sí, la segunda La exclusión del Quereño Es que es curioso Que Jorge Maqueda El gesto del colegiado De Cristian Ha sido clarísimo Por agarrar Y a Julen Y a Guiragal De cada vez que se está girando ¿Qué le están haciendo, no? Está bien agarrar Ahí hemos repetido la acción Bueno, bueno Más que riguroso El colegiado Islandés 15-10 en el luminoso El excluido El Quereño que se lamenta No puede ser de otra manera Sí, no es para menos Porque además El castigo disciplinario Conlleva que es la segunda exclusión Bola para que juegue Eduardo Gurbindo Dani Sarmiento Enviando Intentando hacerlo Para Valero Rivera Sufre la falta El extremo del Nantes Y balón para Dani Sarmiento Recuerda en España Con un homenaje en pista Juega Eduardo Gurbindo Sufre la falta de Mograni Bola para Dani Sarmiento Ahora la infracción La cometía Xebur Las excluciones contemplan también Xebur Antonio García Enviando para Alberrocas Lanzamiento de Alberrocas A la revanguillera Bola que se marchaba Desviado del marco Que guarda y defiende Samir Kerboucher No pudo recibir bien El balón Adaptarlo Se obligó prácticamente Alberrocas a palmearlo Marchó fuera de la portería Argelina El balón para que juegue Berkus Al que insistimos Maniatado Le hemos dejado en 1 de 5 Con el primer periodo El que se le va para anotar Es Abdelkader En los primeros minutos Que ha tenido el lateral derecho Argelina Y vemos la acción Se le escapa Había 17 segundos De inferioridad Para el equipo español Juega Dani Sarmiento Lo dejado para Eduardo Gurbindo Sarmiento Recibe Antonio García Dani Sarmiento Bola para Eduardo Gurbindo Antonio García Se le va a anotamiento Dentro Está España gestionando muy bien Esos cruces Porque normalmente en esa defensa Que es tan individual En este caso El jugador avanzado Es capaz de dar respuesta Al primero de los cruces Pero al segundo Se ve superado En este caso Por Antonio García Luego ha definido De esta manera Sensacional Con ese lanzamiento Juega Mercos Sufre la falta Y España ya con El recuperado El que se duele Es Gedeón Guardiola Villaplana Que pide tranquilidad Y calma El colegiado del partido Juega Macroni Y recibe Mercos Para recuperar Antonio García Mercos con la bola Para Cajep La pinta de brazo Los pasos Y balón para España Juega Miramborros Con Antonio García La pinta de brazo Valero Rivera Dentro La acción El primero El uno contra uno De Antonio García Superando a su oponente Con esa pinta de brazo Y ahí vemos la definición De Valero Rivera Con ese lanzamiento Liftado precioso Como engaña Completamente al guardameta Argelino Fantástico El lanzamiento De Valero Rivera Que eleva 17 Los tantos del equipo español 17-11 Son 6 Vaya parada Ahora de José Manuel Sierra Y viene el ataque del equipo español Y lo hace comandado por Miramborros Que pilla para Antonio García La bola para Albert Rojas Albert dejando para Gedeon Guardiola adentro Anotó Gedeon Guardiola El campo de Fiti Está corriendo Está pudiendo imprimir velocidad Sus acciones Ahí vemos El desdoblamiento De Albert Rojas Como es capaz de soltar el balón Antes de que La defensa Argelina Se obtuvo el golpe franco Y vemos la intervención sensacional De José Manuel Sierra Que ya lleva 10 Y que acabó con un 50% La primera mitad Ha llevado un 48 Que tampoco es que esté Nada mal Acción de Gazep Del Cader Gazep Quien sufría la falta Ola para Gazep Vaya para Mograni Intenta girarse El lanzamiento A la parada de Sierra Pero Hay golpe franco Da la impresión De que Las apariciones de Mohamed Mograni Son Las únicas que de momento No hemos conseguido Cortocircuitar El blocaje En el intento de De Mercos Que tiene un día Bastante aciago Adel Cader Gazep El lanzamiento Tiró de elasticidad Sierra Sacó pierna izquierda Y ya está en el 50% 11 de 22 Para José Manuel Sierra Que está haciendo Un sensacional encuentro Y balón para España Juega Dani Sarmiento Eduardo Gormiendo Dani Sarmiento Recibe Antonio García Deja para Dani Sarmiento Lleva el Canario Está por ir buscando Valero Rivera Ahora No se entendieron Los jugadores Del equipo nacional Dani Sarmiento Buscaba en la esquina Valero Rivera Que había salido al cruce Para intentar apoyar Sierra Ha bajado la cancela De la portería Y en los últimos minutos En este caso El lanzamiento De Cubayú Tampoco fue demasiado Preciso Golpeó El pecho Del guardameta De Moguer Una para Valero Rivera Juega Dani Sarmiento Antonio García Durmiendo Dani Sarmiento Antonio García Eduardo Cubando con Antonio Bola para Dani Sarmiento Toma marcharse Retando a su par Falta de Salad Shake Golpe franco Juan Ayulen Con Dani Dani para Antonio El lanzamiento Antonio García La respuesta El rechace Para Valero Rivera Dentro Prácticamente No tenía ángulo No tenía ángulo No tenía tampoco Posibilidad de coger Demasiada altura Solo dos pasos Pero fíjate Como encuentra ese hueco Por el ángulo corto Sensacional Valero Rivera 19-11 En el marcador Bola para Berkus Bola con Bokrani Berkus Ante el caber Que se El que recibe la bola El salto El lanzamiento Pies juntos Bola que se marcha Desviada Balón para España Y que juega Santorio García Y España que sigue corriendo Casi frenéticamente Bola para el Berro Que se ha encontrado Intentando hacerlo Mira Morros La bola que se perdía Más allá de Los límites Del 40 por 20 Bola para Berkus Abdelkaderkaseb El tiempo ha muerto Básicamente intuyo Porque Bucicrube está empezando A ver que España Ya no solo está Descosiendo el marcador Sino que Le cuesta horrores A Argelia notar Sí, sobre todo Que ese sistema defensivo Esa variable Que ha aplicado Valero Escuchamos No solo está No solo está Al Isabla Al Isabla Al Isabella Al Isabella bueno pues las indicaciones de valero ribera y balón para el combinado argelino te miraba alberto porque yo no el alto sonido de la música nos ha impedido prácticamente escuchar las instrucciones de valero ribera balón para el combinado de argelia que apenas ha encajado dos goles en estos siete minutos y 55 segundos de la segunda mitad con ese sistema defensivo comentaba con esta variable vira morros en esa posición de avanzado ahora el régimen lanzamiento al intento de magrani y siete metros había detenido de nuevo el serra el lanzamiento de magrani vamos a ver quién ejecuta este lanzamiento creo que va a repetir fans a ya vi cuando vemos repetida la acción algo riguroso la decisión de los colegiados se va bien el lanzamiento y el tanto él el cuarto en la cuenta del extremo por dos de esa manera perfectamente ese amago debajo arriba engañando al guardameta volubense 10-0 12 19 como ustedes quieran 7 arriba para la selección españa y la juega eduardo burbindo dejando para estar en garcía dar y sarmiento filtra bola busca y un lanzamiento jule 7 metros cuando españa agiliza un poco la circulación de la bola en cuanto a la velocidad de la continuidad desarrolla con todo que esa defensa que es prácticamente individualizada no tiene ayudas en cuanto españa mueve un poquito el balón de velocidad como bien comentó la circulación y es capaz de poner el balón de los 6 metros la acción es de máximo peligro no sólo por la acción sino por lo bien que está gestionando y una general de la acción posterior llevan cañeras en el lanzamiento el canto de cañellas cuarto para ayudar el segundo que consigue desde la línea de 7 metros en un mismo número de lanzamientos ayer no tuvimos demasiada fortuna desde los 7 metros ahí estamos voy a decir mucho más atinados estamos perfectos 100% de efectividad hola para ahora aquí ya para morrani ahora la circulación de la bola cuando ya que trabaja bien en el desplazamiento lateral ahora gire lanzamiento de este mano derecha para despegue josé manuel sierra el balón para el equipo español y sierra que sigue creciendo con 52 y ya lleva 13 paradas lleva 5 en total toda la portería de argelia 2 para samir gerboucher y 3 para del guzmán diferencia notable bola para aduardo gurbindo el balón para yunera guinagalde y la acción que vuelve a cobrarse peaje el tanto de lirundarra ahora buscando la movilidad de julen en ese desplazamiento como se desmarca hacia zona exterior no puede llegar ni mucho menos guayú y el tanto de lirundarra 21 12 o la para rajim cultivo de relevo de más en el marco de argelia que no termina de ver demasiado claro lo que está sucediendo en una segunda parte donde españa ha crecido todavía más y donde la diferencia también va creciendo la intervención de sierra balón para españa juega viran morros el que recibe es antonio garcía eduardo burbindo sufre la falta de duardo la infracción de abdelkader rahim los cambios se sienta viran morros bien gedeón guardiola en la cancha yuren aguina galde y dani sarmiento el que recibe el canario enviando para antonio garcía dani sarmiento la bola para el curbindo recibe antonio enviando a julen el enfado luego señalar falta en ataque en esa acción de julen aguina galde y estaba el defensor agarrándole por detrás metiéndole dentro del área bola para rejim recibe bolt y estaba a buscar de nuevo a mocrani ahí falta no vale que volver a poner la bola en movimiento ahora por nuevo a mocrani voltee ahora el golpe de viran morros los dos minutos voluntario en la finta se agachó vercus el brazo izquierdo de viran morros que fue al rostro del jugador argelino los dos minutos son claros de vida morros y vamos a ver nos ha visto un poquito antes en la salida de la cinta había superado viran morros involuntariamente con el brazo izquierdo al rostro de vercus por lo para su perdón umérico ahora para el combinado de argelia es quien ataca 12 rachim voltif rachim barcruz barcruz que recibe abriendo buscando extremo el tanto de argelia de chevour y como suele ser habitual además de la selección argelina cuando está en superior de numérica se va a una defensa individual balón para llanque añellas juega antonio garcía la cemento en la bola en la tela de la red bola para argelia en sus últimos ataques españa en inferioridad como aturullado ese último intento del equipo español ese balón que filtró ahora kim y el tanto de morrani haciendo el sexto tanto de mohamed de asquimocrani está siendo sin duda alguna el jugador más efectivo de los argelinos en su pivote que no es demasiado grande pero su movilidad aprovechando los espacios genera y luego además resuelve resuelve realmente bien tiene calidad de lanzamiento el jugador a la falta que sufría valero ribera cuando el que agota los segundos de inferioridad 24 recuperarán excluido juega torio garcía el lanzamiento de torio garcía la bola que se marchaba desviado pero sufría falta golpe franco que se cae la pista la zona donde ha caído antonio restan 13 segundos de inferioridad numérica recuperará junto de valero ribera el jugador excluido vamos caminando hacia el ecuador del segundo periodo a entrar en el último cuarto este enfrentamiento que puede valer un billete para los juegos olímpicos de londres bola para maqueda antonio garcía enviando para joan cañella la captura para antonio la falta que cometía chevour que sigue con las dos exclusiones pero defendiendo en el exterior del equipo argelino recuperación para argelia allá va chevour que recibía el lanzamiento a respuesta a sierra el rechace en la pelea para españa balón para sierra partidazo de josé manuel sierra que ya lleva 16 de 30 53% dani sarmiento que da descanso a antonio garcía joan cañellas pasa al lateral izquierdo jorge maqueda que se mantiene en el derecho acción de joan cañellas la falta que cometía gubayú mali gubayú golpe franco que ya maneja el equipo español con el que cometía la infracción es ríaz chevour bola para dani sarmiento enviando intentando hacerlo para julen sufría falta el irundarra golpe franco juega dani dani sarmiento tracción de caballet de caballet va joan el lanzamiento de joan cañellas y balón para argelia vamos a eliminar la defensa vamos vienen los cambios en el caminado argelino los últimos segundos han sucedido una serie de contratempos y el ritmo se ha parado bastante pues si además esa defensa 3-3 está un poquito más más dura más contundente en las acciones unos contra unos y españa que ha perdido un poquito del ritmo en el juego combinativo en la velocidad de la circulación de balón y esto ha facilitado las últimas acciones defensivas de los argelinos argelinos ahora que vuela la acción individual de Mesut Berkus el segundo que consigue en lo que llevamos de partido para uno de los grandes protagonistas del partido de ayer y una de las grandes promesas del balonmano argelino con 22 años y unos insultantes 220 partidos con la selección nacional es un caso no conozco uno parecido dos minutos y si es de Shevour va a ser la tercera pues si además llegó muy tarde arrancó sin balón Dani Sarmiento llegó tarde la ayuda a Shevour y efectivamente la cartulina roja es la tercera exclusión de Shevour bueno pues Ria Shevour que ve la cartulina roja el jugador del conjunto de lo que me parece increíble es que hayan señalado golpes franco fíjate en la repetición en el round que eran 7 metros los árbitros están en tanto espesos no sé que me encantan a mí Abraham Sen y Christian Sen son colegiados de muy fatos recuerdos para nuestra selección el tanto de Jorge Maqueda ahora encontró el espacio como vamos a ver eleva 22 los tantos del equipo nacional que vuelvan a tener 7 goles de diferencia 15 a 22 atacando a Argiri la ozera inferior de Numerica bola para Vultif recibe Varkus Vultif Varkus deja para Malik Vultif Zudaní en el lanzamiento y bola para el equipo español bola para Joan Cañellas juega Dani Sarmiento Jorge Maqueda Dani Sarmiento recibe Joan Cañellas enviando para Jhonel Aguirre Agalde captura tiró de uñas para agarrar ese balón imposible y para anotar el Iruntarra ahí vemos el tanto 23-15 ataca el combinado argelino Bograní intentando girarse sufriendo la falta todavía 20 segundos de superior de Numerica para la selección española y quien ataca es Varkus recibe Vultif Zudaní Vultif Rahim la falta que cometía Jorge Maqueda dos exclusiones le contemplan y balón para Argelia que ahora recupera al excluido aparece a la carrera para incorporarse a pista Vizendo Daud el que recibe el balón el brazo arriba de los colegiados amenazando el pasivo recuperación española Juan Pablo Rivera dejando para Miran Morros ahí va Jorge Maqueda Albert Rojas de nuevo Jorge Maqueda el Toledano dentro bueno Jorge recibió el balón dio una autopista el desmarca en la zona exterior de Gedeon Guardiola arrastró a dos defensores argelinos y el error de cambio vemos como y Jorge Maqueda con espacio duda poco puso la directa absolutamente con todo el quereño 24-15 el balón para que juegue Rahim Vultif del caber Rahim dentro de Berkus ha respondido Sierra pero va a haber dos minutos para Albert Rojas entiende los colegiados que por desplazar a Berkus la segunda exclusión de Albert Rojas pues sí también dos tiene como decíamos Jorge Maqueda los antigos islandeses de contacto pero ni mucho menos merecedor de sanción disciplinaria superando América ahora para Argelia el balón para Rahim que bueno el cambio de dirección que maravilla la acción ahora se disculpa porque se va el lanzamiento pasó rasante demasiado cerquita de la cabeza pero la acción hay que reconocer la acción es fantástica la finta es preciosa ese balón y de nuevo defensa individual aprovechando la superioridad de América tanto es el segundo si no me equivoco para el de Santisiel por el Nacis pelear por esa bola Valera Rivera que fue al suelo para mantener la posesión de balón y jugará España que recuerden está atacando en inferioridad numérica después de la exclusión de Albert Rocas quien juega es Víctor Tomás y lo hace con Jorge Maqueda Víctor Tomás recibe enviando para Joan Cañellas la falta el de Santa María de Palau Torbera y el golpe franco fue cabalero lo hace con Joan Cañellas brazo arriba de los colegiados aparecía la carrera Víctor Tomás y la falta de es que señalan exclusión en la acción anterior de Albert Rocas que no toca prácticamente al jugador argelino y permiten agarrones sin balón a la hora de girarse de luego los islandeses para olvidar el lanzamiento de Joan Cañellas la respuesta del guardamete viene Argel atacando en velocidad a punto de recuperar Jorge Maqueda juega Rahín con Multif Mograní que ha recuperado las rápidas en el repliegue 16 segundos recuperará España el excluido juega Rahín Verkus Multif es el que recibe dejando para Verkus se eleva el lanzamiento dentro con espacio si Verkus y si puede dar los tres pasos muy buen lanzamiento además fíjate como en ese segundo pase ejecuta un amago de lanzamiento para fijar ahí a Jorge Maqueda superarle luego con el tercer paso y ese impulso y durísimo lanzamiento que tiene Verkus un buen salto un buen salto vertical que le permite elevarse con cierta estructura y sobre todo un salto que requiere teniendo en cuenta como decíamos que mide apenas un metro ochenta y nueve es un jugador relativamente pequeño bueno para Joan Cañella se ha enviado para Julen Aguinagalde lanzamiento Julen en el tazo de Julen Aguinagalde y ya lleva cuatro el último este que vemos la sección dos contra dos donde no recibe ayudas es realmente imparable Julen Aguinagalde 2-5-1-7-25-17 mucho arriba para el equipo español cuando juega Argelia y España que está apenas a algo menor de siete minutos para alcanzar billete para Londres falta que sufría Vultif golpe franco para el equipo argelino juega Rahim jugará para que volverá a poner la bola contra el movimiento Vultif Percus el que recibe el balón Sudani ahora Sudanía no es el error defensivo porque Sudani ahora Sudanía ha encontrado muchísimos pacientes y ha entrado absolutamente solo aquí lo vamos a ver a Mokrané con un pequeño desequilibrio llegó Vina Morros a la ayuda que se permitió el desmarque de Mokrané y anotar completamente solo balón para España juega Dani Sarmiento Eduardo Gurbito falta que cometía Vichen Daud volver rocas reciente Eduardo Gurbito regresa a cancha alquereño allá va Joan Cañella sufriendo la falta la infracción el golpe franco el balón que manejará el ataque del equipo español y luego hace Junior Aquinagalde con Dani Sarmiento el canario va abajo en cuanto baja el centro de gravedad con esa idea punto fuerte punto fuerte la finta perfectamente por delante al canario los dos minutos claros repetida la acción la finta punto fuerte y el brazo izquierdo al cuello del canario España que tendrá superioridad numérica bola para Maqueda jugando con Dani Sarmiento Joan Cañellas Dani Sarmiento Jorge para el Berrocas el balón para Joan Cañellas Dani Sarmiento ahora los colegiados que vuelven a tomar una decisión cuanto menos cuestionable vamos aquí a los compañeros de Canal Now a Javier Cabana y a Manolo Laguna desde luego la misma cara de sorpresa porque desde luego los islandeses se están luciendo hoy balón para Mercos dejando para Vultif Zudani Gultif intentando enviar para Mocraní recuperación española juega Joan Cañellas dejando para Julio Laguinagalde viene el ataque el contragolpe del equipo español Dani Sarmiento Jorge Maqueda abriendo el Berrocas bueno balón para Argelia bueno no precisó Albert Rocas en ese lanzamiento y que lleva una buena el tore vemos fíjate el agarrón de Mocraní por detrás a Dani Sarmiento y se ha señalado falta en ataque del Canario bola para Argelia el tiempo muerto que solicita el preparador del equipo argelino Salah Buczekriu para encarar estos últimos minutos salvo y catombe de dimensiones bíblicas que diría Don Alberto Urdeales España tiene pie y medio en Londres sí apenas restan cuatro minutos y ocho segundos ¿qué decía Buczekriu claro Buczekriu quiero pensar que algo de balón mano hasta ahí puedo puedo leer bueno pues así está Alberto ahí pie y medio es verdad que en la segunda mitad una vez que España cobró una la diferencia de ese 12-21 de esos nueve goles que llegó a tener España si no me equivoco allá por el por el minuto 40 el 40-19 España ganaba 12-21 luego ha habido muchas exclusiones ambos equipos eso ha impedido que hubiera un ritmo homogéneo un ritmo eran numerosas pérdidas nada más lo hemos comentado durante la primera mitad a medida que va intercurriendo los minutos el equipo argelino esa defensa tan agresiva tan intensa va minando mucho sus reservas de energía y España que ha ido muy muy cómodo desde prácticamente el inicio de esta segunda mitad Joakaya ya jugando con Jorge Maqueda abriendo Dani Sarmiento encontrando Valero Rivera lanzamiento y el tanto de Valero Rivera tercer tanto de Valero Rivera que ha estado atinadísimo en todos los balones que le han llegado ahora buscando ese espacio en el ángulo largo esa zona cerca de la cadera tan complicada para los guardametas 26-18 balón para Argelia quien juega es Rahim Multif Mercosal que recibió en ese lateral vuelve a hacerlo atacando el equipo argelino y España que pesa la diferencia sigue trabajando con mucha intensidad defensiva Mercosal los irlandeses que se levantaban la mano tampoco pasaban absolutamente nada el tanto de Mograni que ha hecho un grandísimo partido con mucha diferencia el mejor jugador del conjunto argelino hemos estado segurísimo movido con muchísimo acierto detrás de la espalda de nuestros defensores Mograni el máximo generador del partido 8 goles en 10 lanzamientos se ha convertido en un elemento indescifrable siempre por su movilidad por su capacidad para encontrar espacios el buen pivote de Dunkerque no lo paramos Grani Vultif Rahim uno de los últimos dos minutos es Bercos el que maneja la bola sin encontrar compañero Gama Daud Bercos va a sufrir la falta Jorge Maqueda Vulto Franco para Mocrani Abdelkader Rahim el lanzamiento la bola que se marchaba al travesaño después de que Sierra palmease una más para el coquereño juega Cañellas recibe Dani Sarmiento Jorge Maqueda Dani el lanzamiento de Sarmiento falta sobre el Canario balón para España juega Dani recibe John Cañellas lanzamiento de John Cañellas el tanto de John Cañellas golpeó el rostro de John Cañellas en ese lanzamiento se enfadó jugador del Atlético de Madrid debemos repetir la acción sigo la mano ya más llega tarde y el tanto de John Cañellas se ha mostrado mucho más entonado que hace 24 horas quinto gol para John Cañellas jugador del Atlético de Madrid dentro de Mercos la bola que se marcha desviada balón para España que acomete los últimos 30 segundos para certificar un objetivo bueno lo dijo Valero Rivera cuando llegó aquí había grandes torneos había muchos partidos por medio pero se había marcado una fecha en rojo en el calendario esa ira la de los Juegos Olímpicos el tanto de John Cañellas que termina el partido desbocado 28-19 el vigésimo gol del conjunto argelino y finalmente 28-20 la victoria para el equipo español Alberto ahora lo podemos decir y no es para menos la alegría de los nuestros España estará en Londres efectivamente certificado con esta victoria sobre el conjunto argelino la clasificación matemática para los Juegos Olímpicos empieza a saber en el encuentro de mañana en qué posición lo hará si como primero como segundo de este preolímpico importantísimo que sea primero porque facilitaría mucho el camino para la lucha por las medallas una vez certificada esa clasificación y España con mérito propio después de unas dos últimas sensacionales participaciones en el pasado campeonato Europa donde fue cuarta en el pasado campeonato del mundo donde fue medalla de bronce en Suecia y España que certifica ese buen momento con la clasificación ahora esos Juegos Olímpicos en las que los nuestros aspiran como no a luchar por los metales veis esto Valero Rivera cuando llegó cuando se hizo cargo de la selección del banquillo de la selección general sí que siempre indicó había algo que le apetecía especialmente y hablamos del técnico más laureado del mundo algo le apetecía sobremanera era disputar unos Juegos Olímpicos bueno pues va a tener la ocasión en Londres y que nadie se equivoque que España va a pelear por los metales va a pelear por estar en lo más alto también en la cita londinense 28-20 la victoria para el equipo español la cita mañana Alberto para cerrar insisto y no es maladí ya tenemos la clasificación pero el objetivo tiene que ser cerrar este preolímpico en primer lugar mañana hasta el combinado de Polonia que de hecho se va a jugar la clasificación de clasificarse será mañana a las 8 y cuarto cita a la cual les emplazamos 28-20 la victoria del equipo español la alegría de los nuestros que ya saben nos representarán en los Juegos Olímpicos de Londres con esta alegría les vamos a dejar espero que hayan disfrutado saludos será hasta mañana y muy buenas noches